Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro